Miguel Ángel Espinosa Montaño, conocido en el municipio de Jardín como DJ Ángel, es un joven que ha dedicado sus gustos y sus conocimientos a la animación de eventos locales desde hace 7 años a través de mezclas musicales. Lo que para él era una acción de entretenimiento con familiares, amigos y su esposa, se convirtió hoy en día en su empresa. Este mes queremos resaltar su labor y el de todos los DJs de la región. Este proyecto inició hace más o menos unos 6, 7 años. Allí empecé a notar que a mi familia y a mis amigos les empezó a gustar la forma en que yo ponía música o animaba a la gente. Entonces, además de eso yo era el encargado de animar las fiestas, animar las rumbas. Entonces, poco a poco fue creciendo ese hobby porque lo tenía como hobby y fue creciendo más. Empezamos a hacer fiestas ya más grandes con amigos de amigos, conocidos. Y se fue dando la necesidad de adquirir algunos equipos, como un par de luces, cabinas. Y a partir de ahí fue que ya ese hobby lo empezamos a ver como un trabajo. Y desde ahí nació pues como tal AIM Song Party, que es el nombre de nuestra empresa y por supuesto DJ Ángel. La figura del DJ ha evolucionado a lo largo de los años, pasando de ser simplemente un selector de canciones a un verdadero artista que crea y mezcla música en tiempo real, enriqueciendo la experiencia de la audiencia y creando momentos inolvidables. Bueno, DJ Ángel no es solamente poner música, darle play a la canción. El ser un DJ va mucho más allá. Es la humildad, la conexión con la gente, con el público, conocer su público. Son cosas que se van dando poco a poco. Eso no se aprende pues inmediatamente. Miguel Ángel busca que la labor de un DJ sea valorada y apetecida no solo por la música, sino también por el plus que puede brindar a sus clientes. Esto es el sello de su marca. AIM Song Party, como valor agregado al servicio que nosotros prestamos, es la realización de los protocolos. En el caso de las fiestas de 15 años, matrimonios, mi esposa es la encargada de ayudarle a las personas a realizar ese tipo de protocolos. Según Miguel, uno de los retos más importantes para los DJ es tener confianza en sí mismos, tener valentía, demostrar capacidades, responsabilidades, y empeño en los objetivos propuestos para lograr lo que se quiere.